Buenas a todos mapachitos, estamos en una serie nueva, estamos en World of Final Fantasy Un juego que tenía muchas, muchas ganas de jugar Este juego salió aproximadamente hace un año para consola Y la semana pasada salió para PC Así que ya por fin podemos jugar Lo he estado probando un poquito, solo al principio Y tiene muy buena pinta, así que voy a empezar nueva partida El largo sueño llega a su fin ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno estos dos pues son hermanos que ahora más adelante nos dirán sus nombres Música ¡Suscríbete al canal! 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 Sí, no hay. Desde antes, pero... Aquí es el mundo de vosotros, desde el final de los momentos no existen el mundo. ¿Qué es cierto? Pero... Pero, si es el mundo de los momentos, el mundo está en el mismo tiempo. Yo también estaba en cuenta, pero... Siempre que me guste, me guste. Siempre que me guste. Siempre que me guste. ¿Qué? Si, si me despertaste, vamos a hacer la historia. ¿Qué? ¿Qué? ¡Sí! ¡No! ¡No! No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Luego, me da. Me da. ¡No! 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 ¿Qué? 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 ¿Por qué me está en el corazón? Ty- Veo, no. ¿Nos! Levo, ¿y es un corazón escollido? Pero sé que hay... ¿E... ¿Por qué? ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el video! 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 ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? El mundo de los pezquecos Floresta esmeralda 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Eso es importante Eso es importante Sin embargo, si yo no entiendo esta barrita, en esta barrita puede volver a poner bichito en la cabeza Pero nos ha ocurrido en individuo porervado, también tenemos una barrita que tendremos que volver a desbarrecer para la fuerza Para ser un equipo se debe de tener un gran sistema Si yo no entiendo la barrita que se pueda desbarrecer, yo creo que no tengo una barrita que habría lugar a ser de la barrita Ok, cuando te colocas un miraje sobre la cabeza para formar una torre, los atributos como la vitalidad de todos los miembros se combinan, y según quien forme parte de una torre, las habilidades y los hechizos pueden variar. Algunas habilidades poderosas solo están disponibles cuando se acoplan mirajes específicos. Lang y Reign siempre serán más fuertes acoplados que en solitario, pero existe una desventaja, los puntos débiles de cada miembro se añaden a toda la formación, y eso puede acarrear problemas. Puedes decidir qué mirajes te acompañarán en combate en el menú formaciones. Crea torres para los tamaños pezqueco y coloso y prepárate para cualquier combate. Presta atención a base de las formaciones, solo puedes colocar mirajes más pequeños que Lang y Reign sobre su cabeza, así que los que sean más grandes tendrán que ir debajo de ellos. Una torre puede estar compuesta por un máximo de tres miembros, prueba todo lo que quieras. Reign y Lang pueden alterar entre los tamaños pezqueco y coloso, siempre que quieras. Cuando sean colosos, los mirajes se acoplarán encima de ellos, cuando sean pezquecos, tanto por encima como por debajo. Elige la formación según el enemigo al que te enfrentes. Quizá sea más fácil imaginarse la posición en la torre según el tamaño, pues eso, grande, mediano o pequeño. Los colosos son tamaño L y los pezquecos tamaño M, es decir, Lang y Reign estarán siempre debajo del todo o en medio de la formación. Y por cierto, yo selecciono a Reign y aquí le digo que quiero que tenga a Chocobito. Y ahora tendrá a Chocobito en la cabeza. Luego, vale, todavía no... Ya está. Ok. ¿Qué? ¿ enjo trovó? De otra forma no hay nada. ¿Qué onda? ¿Qué pasa por ahí? ¿Cuál es? ¡Hai! Yo le veo bien. Esta barra pues está muy rosa. ¡Es un gran árbol por ejemplo! ¿Es un gran árbol? Es un gran árbol. No, 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 es igual. En la región, él se llega a la masa en el mundo, con una variedad de pescilla y se entrega a un gran árbol que querido para sacar las cosas. ¿Cuál es lo que queri que sac stepping? En su ojo se refleja una oja, Ñeja. Los tableros mágicos contienen todas las habilidades que los mirajes pueden aprender, ya sean técnicas, hechizos, habilidades pasivas, hay un gran abanico a tu disposición. Cada vez que un miraje sube de nivel, obtiene puntos de habilidad, que sirven para que aprendan nuevas habilidades. Ten en cuenta que para aprender algunas habilidades se han de cumplir ciertos requisitos, intenta aprender todas las que puedas. Los mirajes que aprenden, la habilidad escolta, siguen a la ni reina a todos sitios. Si cuentas con más de un miraje al mismo tiempo que haya aprendido estabilidad, puedes cambiar entre ellos. Los mirajes que te acompañen encontrarán de vez en cuando objetos útiles. Prueba a llevarlos a diferentes lugares, a ver que encuentran. Vale, pues entonces tenemos que venir al tablero mágico, mirágico, chocobito, esto es como el... como un cristalium. Tenemos estas cositas y aquí escolta, permite que el miraje camine a tu lado, lo ponemos, y ya lo ha aprendido. Y ahora tenemos que buscar a... vale, ¿ha encontrado algo? Aquí. Y ahí está. Y ahora venimos aquí, se lo damos. Toma. Teotuitas aún más poderosas. Teotuitas aún más poderosos. Tan solo teotras, así que es mejor. Los pies y los contenedores han sido objetivos para hacer un saludo. ¿Qué? ¿Qué es lo que he visto? ¿Qué? Mira, hay un cofre. Tres pasiones. Voy a ir mirando por si acaso el chocobito... Encuentro alguna cosilla Ahí hay otro gofre Un poco lo de Fenix Hala, venga, vamos No, 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 no Hemos sido muy rápidos Una especie de miraje Cinco Boom Boom ¿Ara? ¿Móo mucoo de sin da no? ¿Eh? ¿Sin da? ¿Oré va? ¡No! Ah, sí. Así es, en ese DARK CREVAS. Oye, pero ¿hí生? Eso es, antes de haber sido desvieles de la muerte, y me hicieron que regresen aquí. ¿Puedes hacer eso? ¡Puedes hacer eso! Lo que ha hecho es el juego, pero... ¡Sí, es verdad! Hemos un poco de tiempo y volvimos a un tiempo. Pero yo tengo que usar la vida de la vida, Así que, después de lo que usamos, me gustaría que se quede desesperado. ¿Eso es? Tama tiene varias cosas de esto. Por lo tanto, en ese lugar, me refiero y me refiero a la hora. Esto es que me enseñaste a una mujer de la vida en un sueño. No lo sé, pero no lo sé, pero... ¡Tama es increíble! ¡Suscríbete al canal! Si derrotan al equipo entero, Tama se encargará de llevaros gemelos a Colina no Narboleda. No perderás nada si te derrotan, pero tendrás que regresar de nuevo al lugar donde te vencieron. Es, por así decirlo, una especie de retirada táctica. Si te encuentras en el interior del dominio de un miraje poderoso, Tama no podrá usar sus poderes para salvarte el pellejo. Así que, ten cuidado. ¿Ahora? ¿Quién está? ¡Oh! ¡Suscríbete al camino! ¡Suscríbete al camino! ¡Suscríbete al camino! ¡A la galería! Chocolina 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 Tiene la costumbre de recoger toda suerte de objetos allá donde va Y te los venderá a cambio de giles grimorianos Sácalos partido a esos giles que tanto sudor has conseguido en los combates Cuando regreses a Colina en una arboleda Pásate por la tienda de Chocolina Para hacer algunas compras y comprobar Qué nuevos objetos tiene Pues a medida que pase el tiempo sus mercancías varían Y aquí pues tenemos pociones, cola de Fennig, Antidio, Tocolil y bueno y de todo Pero ahora mismo tengo 107 guiles, o sea que no me voy a comprar nada mejor. ¿Qué estás haciendo? ¿Tienes dinero también? ¡Eso es muy bien! Bueno, bueno... Yo también tengo muchas cosas, así que... ¿Puedo hacer un poco? ¿Dónde está? ¿No es algo así? ¿O sea que hacer ese tipo no es Seraphia? Claro, es algo así. No se puede que me hagan y no me mande a bendecer. No hay tan Jonathan que se sacara en esta ocasión. ¡No es que no hay ni que creía que ella! ¿Quién? Sí, sí. Me he hecho un hermoso hermoso, Seraphie. Lo que es lo que es hacer es que se encuentran las cosas. Sí, sí. Ahora mismo podemos hacer una cadena de la cadena. ¿Cadena de la cadena? Sí, sí. Así que llegamos. ¿Crees que hay una cadena de jardines? ¿Estamos reuniendo? No, todavía no es así. Pero... ¿Qué es el almacadero de chocolate? ¡Oh! ¡Oh! No lo sé muy bien, pero... ¿Puedes... ¿Eh? ¡Oh! ¡Esto es mi jardín! ¡Esto es muy hermoso! ¡Esto es muy hermoso! ¡Oh! ¡Oh! ¡Esto es este! Es un artefacto muy práctico. Eh... ¿Por qué no...? Ahora. Serafí guarda la caja prismática en colina non arboleda. Y para usarla tan solo tienes que hablar con tu hada favorita. O acceder a ella desde cualquier punto de Grimoire a través de un cristal de guardado en los portales. Has obtenido un seráfono. El seráfono es un objeto especial que sirve para invocar a Serafí donde quiera que ella esté. Eh... No, donde quiera que esté yo. Ella traerá consigo la caja prismática, así que podrás acceder a todos sus prismarios y transfigurar tus mirajes. Recuerda que los seráfonos son de un único uso. Quizá porque Serafí pasa de todo. Es decir, es por protección de datos. Vale. Y me han dado a esta. Se llama... Silfí. Una pequeñada de viento que habita en bosques y parajes de ensueño. Le encantan los arcoíris, la purpurina y todo lo que sea rosa. Y conseguir hasta la saciedad. No cambiará el nombre. Está bien. Pues, perfecto. Lo único que respeta se encuentra en casa. Perché solo de ustedes, no en todo. ¿Sabe que tengo ideas? Sí. ¿Sabe que? ¿Sabe? ¡Para, sí! Bien. ¡No cuido del vehículo de la Juntos Quartos de la prescrivista de la Plusa Serafí. ¿Eso? ¿Qué he ayudado a participar? ¿Dónde irá? ¿Dónde? ¿Dónde, donde? ¿Qué es eso? 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 ¿Qué es eso?